Música Porque estamos en todos lados CENI Los grandes ladrones de este país Son rateros con licencia Son los que están arriba Y lo peor de todo Que como nos han metido en la idea De que el ratero es nada más El que sale en la nota roja de los periódicos Estos grandes ladrones Que tanto daño le han hecho al país Ni siquiera pierden su respetabilidad Y eso es el peor de los males Ladrón es ladrón Y hay que señalarlos de esa manera Ningún respeto Para estos bandidos Que están acabando con nuestro país Saben ustedes Nuestro pueblo Es tan bueno, es tan noble Muerto de hambre Que le tiene Mucho respeto a la autoridad Sí Esto viene de lejos Cuando yo señalo Que Calderón es Un pendejo Un pendejo Hay algunos Que aunque simpatizan con nosotros Me llegan a decir Ya no le digas así ¿Saben por qué? Por ese respeto A la autoridad ¿Pero qué Respeto se le puede tener A un mequetrefe Como Calderón? Esos son los cambios De mentalidad Que se tienen que ir dando Por eso esto es un proceso Educativo ¿Cómo se va a respetar A Calderón? ¿Qué no dijo En la campaña De que iba a ser El presidente del empleo? Es un burro Lo está cumpliendo No Hay que respetarlo No ¿Qué no dijo Calderón? De que iba a bajar El precio de las gasolinas Del gas Y de la luz No Lo está cumpliendo No Hay que respetarlo No ¿Qué no dijo Calderón? No me deja respeto Que iba A quitar la tenencia Lo ha cumplido ¿Saben qué hizo? En un acto de Demagogia Barata Ramplona Con la complicidad De los legisladores Mandó Una iniciativa Para que la tenencia Se quite En el 2012 ¿Merece respeto? Entonces que quede claro Hay que respetar Al que respeta Al pueblo El que no respeta Al pueblo No merece respeto ¡Horralo! 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 Ha llegado A tanto el cinismo Y la corrupción En Pemex Que como aquí Ya se dijo Hace unos días A la empresa Mesub Se le otorgó Un contrato Por mil cuatrocientos millones De dólares Para el mantenimiento De ductos Que en esta compañía ¡Que no se hizo! En dos mil cinco Trabajaba Como consultor El actual director De Pemex Jesús Reyes Heroles Hijo ¡Ratos desgraciados! ¡Sin vergüenza! 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 Tenemos Y este es el punto tres Que seguir luchando Hasta desechar Por completo La actual política petrolera Que consiste Básicamente En sobreexplotar En sobreexplotar Los yacimientos De hidrocarburos Para vender petróleo crudo Al extranjero Recordemos Que el general Cárdenas Consideraba Que México Después de la expropiación Después de la expropiación No debía volver A ser exportador De petróleo crudo Y que esta materia prima Tenía que utilizarse Racionalmente Para el desarrollo Del país Hay que decir Que este criterio Prevaleció Con altas y bajas Durante mucho tiempo Es hasta el gobierno De López Portillo Cuando Se decide De manera Irresponsable Vincular En forma directa La explotación Del petróleo Y del gas Al mercado Internacional En ese entonces El ingeniero Alberto Castillo Principal Opositor A esa política Sostenía Que lo más inteligente Era volver Al espíritu Cárdenista De dedicar La producción Nacional Al consumo Interno Más de una vez El ingeniero Alberto Castillo Insistió En que era Inaceptable Y equivocado Pensar Que exportando Petróleo crudo Se sacaría Al país Del subdesarrollo Jamás A partir De 1983 Con la adopción De la política Neoliberal Se terminó De sujetar Al sector Energético Nacional A los intereses Foráneos Y actualmente Lo único Que importa Es vender Petróleo crudo En el extranjero Haciendo a un lado Como es Público Notorio La exploración De nuevos yacimientos Y sobre todo Dejando en el abandono La refinación Y la industria Petroquímica Esto nos ha llevado A una gravísima Situación De dependencia Estamos comprando En el extranjero Casi la mitad De la gasolina Que consumimos En nuestro país El 18% Del diésel El 15% Del gas LP Y el 15% Del gas natural A consecuencia De esta Absurda Política El año pasado Se destinaron A la compra De derivados Del petróleo 30 mil millones De dólares Dinero Que podría Estarse invirtiendo En la modernización Del sector Energético Para generar Empleos En el país Y fomentar Las actividades Productivas En suma Tenemos que Seguir luchando Para cambiar La actual Política Energética Que ha resultado Un verdadero Desastre Amigas y amigos Hoy por la mañana Presidentes Burio Calderón De manera Demagógica Volvió a anunciar Que se va a construir Una refinería Volvió a anunciar Que se va a construir Una refinería ¿Saben por qué Tuvieron que Aceptar Construir Una nueva Refinería? ¿Por qué? Por nuestro Presidente Legítimo Por todos ustedes Por millones De mexicanos Que no permitieron El año pasado Como quería Calderón Que las Refinerías Las construyeran Empresas Extranjeras Eso fue un logro De este movimiento Bravo Junido Gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!